Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer fotografías ráfagas con el temporizador en tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace y algunos trucos de fotografía. Hacer fotografías en ráfagas, señores, nos va a hacer la vida simplemente más fácil. Y tú puedes decir, pero ¿quién no sabe hacer esa función? Créeme, espérame ahí porque te voy a enseñar un truquito. No es tan fácil, porque la mayoría de gente cree que cuando tú haces la foto con temporizador, solamente se hace una fotografía y no, no es así. Hacer una fotografía con ráfagas te va a permitir como que elegir la que tú salga como que mejor y te va a ayudar muchísimo. Y así se hace en iPhone. Simplemente debes abrir tu cámara y sin ningún tipo de trama, dale a lo que es el reloj. Vas a poder elegir de 3 a 10 segundos según tú quieras. En este caso, para los fines de la prueba, voy a elegir 3. Bueno, mejor voy a elegir 10. Y simplemente puedes usar la cámara principal o la cámara frontal como tú quieras. Cuando tú lees al circulito, simplemente va a comenzar a contar y va a comenzar a hacer la fotografía cuando se termine la cuenta. Así. Una vez que tú hagas la fotografía, simplemente vas a la misma y puedes elegir la dándole acá, un toquecito. Vas a ver que ahí arriba va a decir ráfaga de 10. Vas a darle a seleccionar. Y dentro de las 10 fotografías, tú vas a elegir la que simplemente más te guste y la que quieres mejor. En este caso, creo que esta, sin duda alguna. Puedes elegir la que tú quieras. Simplemente tienes que darle aquí al circulito, rellenarlo en azul. Rellenarlo en azul. Y luego le das add-on. Te va a decir mantener las dos favoritas o mantener todo. En este caso, tú puedes borrarla todas las otras o mantenerla y solamente quedarte con las que tú quieras. Por lo regular, yo siempre me quedo con las favoritas porque son como que simplemente las que voy a necesitar. Y así, tú haces una foto ráfaga que te va a ayudar a salir simplemente muy único y muy espontáneo en tu Instagram cuando tú hagas tus fotografías. Créeme, usa mucho esta función, especialmente posando en la calle y haciendo todo ese tipo de como que de ademanes. Porque de verdad, cuando tú haces esto y posas, naturalmente, con acciones, tus fotografías quedan muchísimo más auténticas, más genuinas. Y por lo regular, tienen más impacto en redes sociales porque simplemente eres tú. Y siempre la esencia original tuya va a ser mejor que todo en la vida. Si te gustó este video, por favor, dale like y suscríbete porque tengo muchísimo más contenido para ti de tecnología. Comenta qué te parece el video y hasta la próxima. Nuestra Barbie, tampoco la parte de la rosa. José Miguel Azucán Arturo Fin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Señores, a mí solamente se me ocurren estos trucos, yo no sé. Yo estoy como que loco porque yo no... Ay, Dios mío.